La deuda que más nos debe preocupar ahora en las próximas elecciones no es la deuda externa, que si bien es a 100 años y con garantía de territorios nacionales, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, la principal deuda que nos debe preocupar a los que somos militantes del campo nacional y popular y peronistas es la deuda interna, la deuda con el pueblo, la deuda con los jubilados, con los trabajadores, con los desocupados, con los niños, con las comunidades originarias. Esa deuda es la primera que tenemos que pagar. Y después vemos la otra y la otra hay que analizarla, porque no sé si es deuda externa argentina o es deuda de Macri. No podemos ir así nomás a negociar con el FMI sin analizar punto por punto la deuda externa. Porque algunos andan ya coqueteando y diciendo que si somos gobierno, aseguramos el pago de la deuda. Pará, pará, pará. Vamos a ver qué deuda, vamos a ver cómo se estructura la deuda, porque ni los legisladores nacionales que han pasado por este programa me supieron explicar bien cómo se estructura la deuda. Y ninguno dijo lo que yo vengo denunciando hace mucho tiempo, que la deuda en inglés, en inglés está firmada, no en castellano, en inglés está firmada con una cláusula que si no podemos pagar con dinero, con dólares, que no los vamos a tener el año que viene ni el próximo, no los vamos a tener, la cláusula es pago con territorio, al estilo Grecia. Y entonces, ¿cuáles son los principales territorios a entregar? Son los territorios estratégicos que están dentro del Estado Nacional. ¿Cuáles son los territorios estratégicos con recursos naturales que quiere esa oligarquía internacional? Son los parques nacionales. Chao tu parque nacional Pilcomayo. No es nuestro. Es de la esfera nacional. Y todo lo que esté dentro de la esfera nacional, por eso los Tompkins, que son una familia de la oligarquía internacional, que se quedaron con los esteros de Libera, ni bien Auximio Macri, los donó filantrópicamente a parques nacionales. ¿Para qué? Para que paguemos la deuda externa con los esteros de Libera. ¿Me entendés? Entonces, ser peronista es decir, para la mano, macho. Vamos a analizar cómo viene este tema de la deuda. Lo vamos a estudiar.